Mediante esta ley se le entregará al Gremio Apicultor de Colombia un marco jurídico para el adecuado desarrollo de su actividad en todo el país, que no solo produce miel, sino también sus derivados como engüentos para la piel, ceras, entre otros. La apicultura es la agroindustria de los pequeños y de los medianos productores. Y estimular esa industria para que haya más abejas, se produzca más miel, más polen, es una responsabilidad que asumimos en esta ley entregándole funciones al Ministerio de Agricultura, a Finagro, a ELICA, a CorpoICA, para que entre todos le den asesoría, asistencia técnica y recursos de líneas de crédito a los apicultores para que amplíen esa actividad y la conviertan en lo que debe ser una fuerte de ingresos de los pequeños agricultores con miras a situarlo en el mercado internacional. Esta actividad permitirá compartir los costos de procesamiento de la miel, contribuir a mejorar la competitividad, márgenes de utilidad, aumentar el inventario de colmenas a una meta escalable de un millón y facilitará las líneas de acción conjuntas para el acceso a tecnologías, además de aumentar las posibilidades de comercialización. Yo creo que hay registradas en el país unas 10.000 familias en la actividad apícola, pero lo más importante es que tenemos oportunidades de crecer tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Es así como se espera continuar fortaleciendo este mercado en las regiones como la Andina, que produce 1.957 toneladas de miel, región Atlántica con 1.305 toneladas de miel y la región Orinoquía con más de 461 toneladas de miel. Una vez el gobierno nacional expida el decreto reglamentario, junto con la Federación Nacional de Apicultores se iniciará la aplicación de esta ley en todo el territorio nacional.